El Parque Nacional Chiripó informó que desde el pasado 15 de octubre de 2024 se reactivó el sistema de reservaciones en línea, permitiendo a los usuarios realizar reservaciones para visitas a partir del 1 de noviembre de 2024. Las reservaciones se están abriendo de manera cronológica, operando de la siguiente manera. El 15 de octubre en adelante se dio la apertura para quienes quieran realizar su visitación a partir de noviembre de 2024. Desde el 22 de octubre en adelante serán las reservaciones para el mes de diciembre de este 2024. Quienes deseen visitar esta área protegida en enero del 2025, las reservaciones inician el 29 de octubre. Quienes deseen visitar el parque en febrero de 2025, las reservaciones inician el 5 de noviembre. Si usted desea subir al punto más alto de Costa Rica en marzo del 2025, el proceso de reservaciones será a partir del 12 de noviembre. Y si su viaje está previsto para abril de 2025, las reservaciones serán a partir del 19 de noviembre. Una vez culminada la etapa de apertura cronológica, el sistema de reservaciones estará funcionando de manera normal y estable, en donde los usuarios interesados en reservar podrán hacerlas hasta con seis meses de antelación a la fecha de la visita. Estarán disfrutando de un ascenso a la plataforma a las 24 horas del día durante los siete días de la semana, en donde podrán hacer su propia reservación a su tiempo y ritmo sin la necesidad de utilizar intermediarios que accedan y reserven bajo su nombre. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación indican que la protección y conservación de este invaluable tesoro natural es un compromiso que asumen con seriedad y cada visita que reciben contribuye al cuidado de los ecosistemas. Por lo tanto, invitan a realizar su propia reservación visitando el sitio web serviciosenlinea.sinac.go.cr. Así que, si usted desea visitar el Parque Nacional de noviembre a abril de 2025, es mejor que tome nota de estas fechas.